Estás cansado, harto de ver cómo tu presupuesto en Facebook Ads se evapora sin resultados. Parece como si tus competidores tuvieran un secreto que tú desconoces. Bueno, pues estoy a punto de revelarte ese secreto. ¡Qué buen servicio! Un secreto que está revolucionando el mundo de la publicidad online. En los próximos minutos te voy a enseñar una estrategia tan potente que ha generado más de 100 millones de dólares en ventas en los últimos años. Con una estructura de embudo súper simple. Tan simple que cualquier abuela la podría replicar. ¡Bravo! ¡Bravo! De hecho, a esta estrategia la llamo Lean Funnel porque es un embudo súper, súper sencillo. ¿Estás preparado para descubrir el santo grial de Facebook Ads que hará que aplastes a tu competencia? Quédate hasta el final porque es ahí donde voy a revelar la guinda del pastel. Y sin ella, la estrategia no funciona. Te prometo que no te voy a defraudar. Venga, vamos a ello. ¿Sabes cuál es el error más común que veo en Facebook Ads? La mayoría de gente cree que necesita mil embudos diferentes para tener éxito. Pero déjame decirte algo. Eso es una auténtica locura. Imagina esto. Estás generando mil euros al día con un embudo. No está mal, ¿verdad? Pero de repente el embudo deja de funcionar. ¿Sabes qué haría la mayoría? Empezaría a crear más y más embudos pensando que esa es la solución. Pero no lo es. ¿Sabes por qué? Mira esto. Imagínate que tienes un presupuesto de 5.000 al mes. Por ejemplo, 5.000 euros. Y tienes un embudo, otro embudo, otro embudo, otro embudo y otro embudo. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate, estamos dividiendo el presupuesto entre todos estos embudos. Por lo tanto, nuestro presupuesto se está diluyendo. No estamos consiguiendo optimizar adecuadamente un embudo. Estamos intentando optimizar 5 y por lo tanto, como estamos dividiendo ese presupuesto, nos estamos diluyendo demasiado. De hecho, esta es la receta perfecta para el fracaso. Como hemos visto, estás dispersando tu energía, tu tiempo y tu dinero en múltiples embudos. Esto por un lado, pero hablemos de otro problema. Para que un anuncio funcione a escala, necesita ser muy rentable. Y cuando digo muy rentable, digo muy, muy rentable. Tiene que tener un ROAS prácticamente estratosférico. Fíjate lo que pasa con nuestro ROAS cuando escalamos. Aquí tenemos un eje que va a ser el gasto y aquí tenemos otro que va a ser el ROAS. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cero gasto. Aquí tenemos 100, 500, 1000, etc. ¿Vale? La idea es que hacia arriba, en el eje vertical, sube el presupuesto, sube el gasto. Y a la derecha, lo que va a hacer es disminuir el ROAS. Tenemos, por ejemplo, ROAS 20, ROAS 15, ROAS 10, ROAS 5, ROAS 2, etc. ¿Cuál es la curva? La curva es esta. Esta es la curva. Es decir, lo que significa es que cuando yo, por ejemplo, estoy gastando 100, mi ROAS es 10. Pero cuando gasto 500, mi ROAS es 2. ¿Vale? Por esta razón, nuestro ROAS, antes de escalar, tiene que ser un ROAS muy, muy elevado. Si no, el escalado no va a funcionar. Nos vamos a quedar sin margen. ¿Esto por qué es así? Para que un embudo sea rentable a escala, necesita ser absolutamente increíble. Estamos hablando de un nivel de optimización que haría llorar a un ingeniero de la NASA. ¿Recuerdas cuando mencioné esos 100 millones en ventas? Las personas que han generado estas cantidades con este tipo de funnel son, por ejemplo, Alex Becker, Alex Ormozi, Charlie Morgan, etc. Todas estas personas han rehecho sus embudos un montón de veces, pero se han centrado solamente en un embudo. Esta es la clave, un solo embudo y ya está. Mientras tanto, ¿sabes qué hacían sus competidores? Creaban nuevos embudos a lo loco. Obviamente, nunca les alcanzaron. ¿Por qué? Porque mientras sus competidores estaban ocupados creando nuevos embudos, ellos estaban perfeccionando un solo embudo hasta convertirlo en una auténtica máquina de imprimir dinero. Ahora te voy a contar cómo puedes crear este tipo de embudo único que aplastará a tu competencia en Facebook Ads. Pues bien, ahora hablemos de lo que realmente hace que un embudo de Facebook Ads sea absolutamente imparable. Y te lo adelanto, no es lo que la mayoría piensa. Lo primero y más importante es que tu embudo tiene que tener como mucho cuatro pasos. Si me apuras cinco pasos y ya está, no le metas más pasos, por favor. Cada paso de tu embudo es una bestia que necesita ser domada. Y créeme, no quieres estar lidiando con 20 bestias a la vez, que es lo que la mayoría de la gente tiene. Piensa en esto. Tienes el anuncio en sí, la página de destino, la página para reservar una llamada, el proceso de seguimiento, el pitch en la llamada y la oferta final. ¿Te das cuenta? Eso ya son seis pasos. Demasiado. Y cada uno de ellos podría llevarte días, semanas o incluso meses para optimizarlo al máximo. Ahora imagina que añades más pasos, más ofertas, más complicaciones. ¿El resultado? Desastre absoluto. He visto a personas crear embudos con libros, encuestas, upsells, downsells y adivina qué. Nunca alcanzan los resultados de un embudo simple y bien optimizado. ¿Por qué? Porque cuando tienes demasiadas piezas móviles, es imposible que todas funcionen a la perfección. Es imposible. Fíjate, este podría ser perfectamente el diagrama de un funnel típico que la gente suele crear. Esto es una locura. Esto sería una locura. Esto no hay Dios que lo optimice. Es imposible. Aquí va un dato que te va a volar la cabeza. Los embudos más exitosos de todos los tiempos no tienen más de seis pasos. ¡Seis! Y ya está. Vamos a verlo gráficamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está. No te hace falta más. Ya os digo, idealmente 4 o 5 pasos. A lo sumo 6, no más de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya está. No lo compliques. Por mucho que le veas a Russell Branson crear megafanels súper complejos, no lo compliques. De hecho, hablando de Russell Branson, te voy a contar una historieta que me ha pasado recientemente con él. Fijaos, este es el diagrama del embudo de ventas de The Linchpin de Russell Branson. Alguna vez ya lo he dicho en el canal, pero yo estoy con él en un programa de coaching desde hace, creo que desde marzo. Y en este programa de coaching lo que enseñaban era esto. Era precisamente The Linchpin. De hecho, fijaos, aquí tengo el libro. Que es que no es que me lo haya leído, sino que me lo he estudiado. Y este sistema es todo esto de aquí. Bueno, pues os voy a decir la verdad. Yo a Russell Branson le quiero mucho. Es un tío que admiro profundamente. Me cae muy bien. Pero ese precisamente es el problema. No todos somos Russell Branson. Russell Branson es una persona que cualquier cosa que saque al mercado, de la forma que sea, va a vender. Porque es él. Porque es un tío que si yo fuese tía, me lo querría follar. A mí se me hace que eres marido. Así de claro. Es un tío muy carismático, que cae muy bien. A la gente le encanta. Y por esa razón, todo lo que hace, todo lo que toca, lo convierte en oro. Cuando nosotros nos ponemos a crear funnels para nuestros negocios, tenemos que entender que nosotros no somos Russell Branson. Tampoco somos Alex Ormozi. Somos nosotros. Y tenemos que conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Esto, lo que tenemos aquí, es algo que le ha funcionado a él. Pero esto no le funciona a la mayoría de gente. De hecho, en este programa que estoy con él, lo han cambiado recientemente. Y han dejado de enseñar solamente esto. Y ahora ya enseñan tres programas. Enseñan de Linkspin, otro más y otro más. Los otros dos adicionales que están enseñando ahora son muchísimo más simples que esto. Muchísimo más simples. De hecho, uno de ellos se parecería mucho a lo que yo llamo un Link Funnel. ¿Vale? Entonces, pensadlo bien. Si ha sucedido esto dentro del programa de formación de Russell Branson, que estaban enseñando esto, ya han reculado, han pivotado y han metido dos programas adicionales mucho más simples, mucho más sencillos, con funnels muy, muy minimalistas prácticamente, es porque seguramente ha habido mucha gente que se ha quejado de que esto realmente es demasiado complejo. Esto es muy difícil de optimizar. Entonces, os pongo este ejemplo porque ha sucedido hace poquísimo tiempo que Russell Branson ha hecho este cambio y me llamó mucho la atención. Dije, hostia, esto significa que muchas más personas como yo abandonaron este funnel, este embudo de ventas, porque es demasiado complejo. Por supuesto que nos tenemos que fijar en el tipo de funnels, el tipo de embudos que crea nuestra competencia, pero es lo que os digo, no tenéis que copiar todo lo que hacen los gurús. Por ejemplo, Alex Ormozzi, Alex Baker, Russell Branson, toda esta gente son gente que tiene millones de seguidores, gente que cualquier cosa que lance les va a funcionar, es como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo da igual lo que saque al mercado, lo va a petar porque es Cristiano Ronaldo. Creo que en YouTube tiene 70 millones de suscriptores en solamente dos meses. Es una locura. Entonces, tenemos que entender que lo que realmente funciona a la mayoría de gente son embudos de venta simples, sencillos, minimalistas, no esto que tenemos en pantalla, ¿vale? Tenerlo claro. Y estamos hablando de embudos de webinar, llamadas o vídeos de ventas. Pero ojo, que no te engañe la palabra simple. Estos embudos están optimizados hasta el último píxel. Son como coches de Fórmula 1, simples en apariencia, pero con una ingeniería brutal detrás. Y por eso a mí me gusta llamarlo Lean Funnels, porque son embudos limpios, sencillos, minimalistas. Eso es justo lo que estamos buscando. Ahora prepárate para el siguiente ingrediente secreto de nuestro Lean Funnel. Y te lo advierto, si haces esto, vas a aplastar literalmente a tu competencia. ¿Estás listo? ¿Estás sentado? Aquí va. Producto o servicio caro. ¡Caro! Sube el puto precio. Pregúntate qué puedes hacer para justificar ofrecer un producto o servicio premium. Si quieres que tu embudo de Facebook Ad sea una máquina de hacer dinero, de imprimir dinero, necesitas enfocarte en productos de alto valor. ¿Por qué? Es simple matemática, amigo mío. Digamos que estamos pagando 10 euros por lead. 10 euros por lead. Conseguimos 1000 leads. Estos son 10.000 euros. Si las matemáticas no me fallan. Perfecto. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción A, con la que vendemos nuestro producto por 100 euros. Y vendiéndolo por 100 euros, necesitamos una conversión del 10% para cubrir gastos. Conversión del 10%. ¿Vale? ¿Vosotros sabéis cómo de difícil es conseguir una conversión del 10% en frío? Es muy complicado, muy, muy difícil. Sin embargo, vamos a ver la opción B. La opción B, vendemos nuestro producto de 300 euros y para ello solamente necesitamos, bueno, solamente también es complicado, pero no es un 10%. Necesitamos una tasa de conversión del 3,33% para hacer break even. Y con un 4% ya estarías ganando dinero. ¿Ves la diferencia? Es absolutamente brutal. Completamente brutal. Pero ojo que no acaba aquí la cosa. Hay más. ¿Quieres saber cómo llevar tu link funnel al siguiente nivel? Esto es lo más interesante. El secreto está en conectar directamente con tus clientes. Y no hablo de mandar mensajitos por Facebook, por el privado de Instagram y tal. Hablo de llamadas, de chats en vivo, de interacción real. ¿Por qué? Porque cuando hablas directamente con alguien, puedes venderle productos mucho más caros. Por ejemplo, tenemos primer paso, el anuncio, página de destino, VSL si queremos. Y aquí, pum, telefonazo. Ese teléfono rico que me ha salido, que parece un embrión. Así de claro, siempre tenemos que intentar vender por teléfono, por teléfono, por videollamada, precios elevados, productos premium, productos o servicios premium. Esa es la clave. Piénsalo bien. ¿Qué es más fácil? ¿Vender un producto de 470 euros con un video automatizado o uno de 5.000 euros con una llamada personal? La inmensa mayoría de empresas que ofrecen ticket alto lo hacen vendiendo soluciones personalizadas en llamadas. Pero ojo, no se trata solo de hacer llamadas a lo loco. Se trata de diseñar tu link funnel pensando en los anuncios. No hagas primero el anuncio y luego busques cómo anunciarlo. Esto es un error garrafal. Diseña tu oferta pensando en cómo la vas a anunciar. Créeme, esto lo cambia todo. Aquí va la siguiente clave de un buen link funnel. Esto es lo que separa los negocios de mierda de los negocios súper, súper exitosos. No uses tu link funnel como tu negocio principal. Lo repito, no uses tu link funnel como tu negocio principal. ¿Confundido? Déjame explicártelo con un ejemplo que te va a volar la cabeza. ¿Conoces ClickFunnels? Justo os estaba hablando antes de Russell Branson. Russell es el fundador de ClickFunnels. Esta empresa que vende software para crear embudos de venta. Y lo que hacen es absolutamente brillante. ¿Sabes qué venden en sus anuncios de Facebook? ¿Crees que venden su software ClickFunnels? No. ¿Venden cursos, libros, formación? ¿Por qué? Porque eso les permite cubrir los costes de publicidad. Es como si consiguieran clientes completamente gratis. Sí, sí, gratis. ¿Y luego qué hacen? Les venden su verdadero producto, el software de ClickFunnels, a una suscripción de 97 dólares al mes o incluso más. Ahora no sé cuánto está. Pero, ¿ves el potencial? Es como tener una máquina de imprimir dinero que nunca se apaga. Tu link funnel es tu puerta de entrada. Es el cebo que atrae a los pececillos. Si quieres, les puedes vender un producto de mil euros que apenas te deja margen. ¿Una locura? No. Es estrategia. Porque una vez que el cliente está dentro, es ahí donde se gana el verdadero dinero. ¿Has oído hablar de los ingresos recurrentes? Este es el santo grial de los negocios online. ¿Qué prefieres? ¿Ganar mil euros una vez o 100 euros todos los meses durante años? Pero ojo, esto no es magia. Requiere estrategia, paciencia y sobre todo un link funnel bien afinado. Si quieres aplicar este concepto a tus campañas de Facebook Ads, te aconsejo que eches un vistazo a este vídeo. Es un vídeo que he subido recientemente a mi canal, donde explico una nueva forma de crear campañas en Facebook Ads. Te lo dejo por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!